Música Transitaban poliguachos de la zona de Culiacán, Sinaloa Alista en todas las armas, la atrasaban, la atrasaban, zapatos, colesos, zapatos, rojos y demás Porque al jefe hay que cuidarlo de la muerte, también si hay inconveniente Cada quien se activó, a empezar la labor, somos gente de acción, sin comparación A la orden del jefe, para lo que se le ofrezca al señor ¡Juga! Y además por la de vidrio, compadre ¡Esa es la corona, mi rey! ¡Esa! ¡Esa! Con equipo de primera, los radios aquí, porque al estado mismo es para que venga Somos gente coordinada para el trabajo, también para tirar el vergazo Una brecha fue la vía de retirada, sigan todos a la blindada Todo oscuro, solo con luz de la luna, la plebada se escapaba Y todo pasó, cuando un zapobló, al jefe vendió, nunca imaginó Que el equipo estaba listo, que al que manda una llamada recibió